No para la música del Solá, no para la música del Solá, no para la música del Solá. Esa la cámara va directo para la vida, porque esto va más arriba para el canal de Jorge. Ahí me buscan. buscante salud cordiales a mi amiga lupita luego la de sí está tomando café wey a la madre que me invitaron con margarita hay galletas marías la bolsa blanca también porque está abierto para marías para que no se malpasa el gordo amadito mi gordo dios